¿Y las cajas que son? Objetos Ah, y si lo coges te dan algo A uno de nosotros no te da algo A uno, no, da igual quien lo coja Hostia, que esto se mueve ¡No! ¿Has visto un lagarto que lo ha pegado? ¿Has visto un lagarto que lo ha pegado? ¡Qué puto amo! ¡Eh! ¡No, no, no, no! Tengo una caja, tengo una caja ¡Un conejo! ¡Agarra la otra, agarra la otra! ¡Ya está, ya está! ¡Madre mía! ¡Me he quedado pegado! ¡Que no me puedo más! ¡Oye! ¡Qué cabrón la weá que puso ahí Manola! ¿Qué nos han dado? Yo no me he fijado, tío ¡Qué grande enlazo de Ascord, tío! ¡Oh, yo la carazo! ¡Hostia, una bomba nuclear! ¡Hijo de puta Manola! ¡Hijo de puta Manola! ¡Vale! ¡Chupao! ¡Ah! ¡Puto asco del lag que tiene, tío! ¿Yo por qué? ¡No me jodas! 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 ¡Pero el asco vuela! ¡El asco vuela! ¡Va volando! ¡Qué asco! ¡Guau guau guau! ¿La moneda para qué sirve? ¡Para puro hinchar la vuela! ¡Para puro hinchar la vuela! ¡Hijo de puta Manola! ¡Esto es complicadísimo! ¡Y eso que está aquí abajo, ¿qué es? ¡Falta el otro portal! ¡No, no, no está el otro portal! ¡No te sirve para nada ahora! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡¿Por qué?! Porque si Mira Uy Por favor No 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 Déjate quieto No ¿Por qué no se ha estado quieto? Si estaba subiendo He estado arriba ya No me jodas Había hecho tope de guapo Hay dos aspirantes Nadie cogió la planta En serio De una gran araso Lo había hecho tope de guapo y eh tío Hijos de puta que sois tío Aquí la puerta a ver que pasa Nada puhueon La puerta no es difícil Está ahí eso que gira Manolo La puta es la flecha Esa que tiro por abajo No me jodas Venga nos vemos Venga nos vemos El Dante se lo ha cogido con la boca abierta eso chaval No, no, no Ái Toma lo he matado con mi flecha tío Si señor Si señor tío La flecha de mierda ¿Por qué no me dan puto si he matado al Manola, tío? Porque morimos todos, Power. Planta. A ver, vamos a quitar esta mierda. Vale, fuera. Ahora ya empieza a poner esas cosas muy putas. No serás tú el jardinero, ¿no? Ahora ya empieza a poner esas cosas muy putas, ¿eh? Las plantas. ¡Y vola, carajo! ¡Y vola, dad! ¡Pero si le ha puesto! ¡Está volando la planta ahí! Sí, pues tú saltas, saltando. ¡Pégate a la planta! ¡Me cago en la pu... Me había quedado pegado ahí porque no me tendría que haber movido, tío. ¡Venga, pa' abajo, Manola! ¡Mira el Dante! ¡Mira el Dante! ¡Venga, tío! ¡Venga, asco! ¡Uy! ¿Qué es eso, tío? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es puerta de mierda! Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo, la oveja tiene miedo. Se está meando. ¡Venga, pa' abajo la oveja! ¡No! ¡No! ¡No lo llevas, con! ¡No estamos puntuando! ¡Tanta mierda pa' eso! ¡Y que realmente más difícil, eh! ¡Tanta mierda pa' eso! ¡Sí, sí, 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 sí! Necesitamos otra bomba, tío. Necesitamos otra bomba pa' quitar... ...toda esta mierda. ¡Otra bomba! ¡Fuera! El de Antitán, como el que no quiere la cosa, coloca eso ahí, ¿sabes? Como si nadie lo hubiera visto. Claro que sí. Y la mierda esa de paja, tío, que no se puede traspasar, ¿no? ¡Bien! Yo voy a hacer una estrategia ahora. Me voy a quedar pegado... Me voy a quedar pegado en una cosa amarilla de esas, tío. Hostia, me he quitado la puerta. Me he quitado eso que cubría. En esta de aquí. Vale. No me jodas, no me jodas. La planta, ¿qué me hace la planta? ¡Ay! ¡Me he partido con una flecha, tío! ¡Pero es que es falso! ¡Si la han tirado! ¡Pero si la han tirado dos flechas! ¡Me la he esquivado, la flecha! ¿Qué esquivado? Pues si te las has tragado con la boca. Claro, si me la he cortado. Te ha dado, ¿eh? Sí, sí, claro que me la ha dado. ¡Me la he escondido, me la he escondido! ¡Vamos, me la he escondido! ¡No! ¡Me la he escondido! ¡Fuck! ¡Puto aspirante de mierda, güey! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Bueno, 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 bueno. ¿You like that? ¡No! ¡El portal! ¡Tranquilo! ¡Hijo de puta! ¡Veamos! El portal ese que es Pues que ahora, donde ponga el portal Si tu entras por uno, sales por el otro Vale, vale Ya he visto que quería hacer el puto Ascro A ver Bien Mira, mira Así se hace Vale Pero como Muy bien Ascro Nos hemos autotroleado todos Venga, autotrol Manola se le hace Manola Que bueno ha sido Dice el arco Uy Madre mía Aquí muere, aquí muere Ojo, ojo El hijo de puta Si le dio La flecha le dio Porque no he puntuado yo en toda la partida La voy a sacar Madre mía Ya para conseguir una plataforma Que no tenga mierdas, tío Voy a intentar Ahora No tanto Ah Eh, hay una Hay, hay Hay flechas allá abajo Que cojones, tío No me jodas Esto es imposible Mira las cosas Mira las cosas Esto es imposible, tío No, no, no Hasta luego Pero Paul Ah, que maricón este weón Ahora sí Cagó, cagó ahora el hijoputa Paul se lo hace Mira, mira como se lo hace Esto es imposible Tengo una estrategia Yo sí que tengo una estrategia No, tengo una estrategia Para que no tenga estrategia ¿Esto qué es? Voy a quitar esto de aquí abajo No Mejor esto Y lo pongo mal, muy bien Puta, puta ¿Qué pasó? Han puesto una planta aquí delante, tío Lo he intentado, tío Es la manera Es la manera más Más lógica de ir para arriba ya Sí, sí Porque las otras son imposibles Es que hay plantas por todos los lados Esto parece jardinería, tío Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora, ahora Me cago en la puta Pero bueno Ahora, ahora, ahora Ojo 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 que se le hace Ojo No se le hace No se le hace ¿Ah, no? No se le hace, no Sí, sí, sí Se le hace, sí Qué cabrón Qué cabrón ¿Pero por qué la planta no la ha dado? No lo entiendo ¿Por qué pasé antes? ¡Uy! Tres turnitos Bueno Se han acabado aquí los portales Y la apoyan vinagre Sí, el portal Bueno, quítalo, quítalo, quítalo Vale, vale Me han dado más por culo los portables Era la única opción que tenía De llegar arriba Pero la acabo de eliminar No, mira ¿Qué está haciendo? Ya sé lo que está haciendo El hijo puta No, no ¡Oh, no! ¡Qué falso! ¡Lo tenía! ¡Qué falso, tío! ¿Qué estabas haciendo? ¿Así te han dado por todos los lados? No, no me han dado nada ¡No! ¡Venga! ¡Venga, Nanti! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Esto es imposible, tío No se puede de ninguna manera, tío No, a poder sí que se puede Pero es que lo queremos hacer muy rápido No, es que tienes que reaccionar rápido también, Manola, tío Esto es imposible, tío No me jodas No, no, no Puto Ascot ¿Para qué no ganemos? ¡Ese no se mueve, cabrón! ¿Sí sé? Para que no ganemos lo hace El hijo de puta Tranquilo, tranquilo ¡Oh, casi me llega! ¿No viste? A mí me han dado por todos los lados ¡Venga! ¡No va, por culo! Tranquilo, chicos Tranquilo, tranquilo ¿No viste? Casi me llega Aquí estoy seguro Yo de aquí no me muevo ¡Esto tiene que estar muy listo! ¡Esto tiene que estar muy listo! ¡Vea! ¡Madre mía! ¡Puta Ascot! Lo ha hecho Para que no ganes Esto es Tranquilo, tranquilo, tranquilo Esto es imposible Eres un hijo de puta ¡Oh, no! ¡Casi! Jódete, pues maricón ¡Vale, que guíble, Manuola! ¿Asco lo ha hecho ahí? ¡Me cago en la vida! No, no, no Todos están poniendo trampa aquí A mí no me jodas ¡Asco! Pero esa trampa Está postrampa Es porque tú vas primero ¡Míralo, hijo de puta! ¡Ah, no! No me di cuenta Ya, ya, ya No, no, no Yo no he hecho ni un punto, tío ¡Mierda! Es ahora o nunca No Vale Podría ser Bueno, ¿qué, Manuola? Es ahora o nunca, tío Vale No me jodas, tío Me jodas, que me ha dado la mierda esa, tío ¡Eh, pero cómo! Me cago en la puta ¡Pero mira, qué guarro! ¡Qué guarro! ¡No! ¡Estuvo a punto! ¡Estuvo a punto! Me cago en la puta, que me ha dado la mierda esa Y no me he dado cuenta, tío Que escupe mierda, tío ¡No, tío, tío, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Asco! ¡Mir asco es guarrajo, ahí! ¡Ay! ¡No! Lo hubiese seguido haciendo así ¡Puta de la madre que la cague! Esto meto un poco, pa, muerto No he hecho ni un punto, tío El puto asco ha ganado por la guarra que ha hecho